Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de acuario este mes de agosto. Pues bueno, signo de acuario, este mes vas a estar vibrando con la estrella. La estrella que te va a llevar al éxito, te va a llevar a la prosperidad en cualquiera de los puntos y ámbitos que tú te desenvuelvas. Llámese laboral, amoroso, salud, en cualquier ámbito que tú te desenvuelvas vas a tener esa estrella brillante, ese éxito y esa prosperidad que te acompaña desde el universo. Nuevos caminos, nuevos negocios que van a ser bien impulsados. Aquí te dice el universo que ha llegado el momento de dejar las vidas pasadas atrás para que no te atormentes y no te detengas en caminar hacia el éxito y hacia la prosperidad. Aquí también te dice el universo que ha llegado el momento de concluir, concluir esas relaciones que no te dejan nada bien en tu vida y que tú lo sabes, que tienes que darle vuelta a la vida. Debes de concluir, debes de entregar y debes de dejar todo el pasado atrás y caminar por estos nuevos caminos que el universo te está purificando con esta estrella de agua, con esta estrella de luz y de prosperidad. Te dice el universo que has traído muchas cargas en tu vida, así que hay que ir el momento de entregarlas. No puedes estar jalando a la gente que no quiera ser ayudada, únicamente te tienes que rodear de gente positiva, de gente optimista. La gente negativa, la gente que no suma en tu vida, hazla a un lado inmediatamente. Te ha llegado el momento de dejar también a un lado la rebeldía. Para el mes de agosto vas a estar un poco rebelde en algunas situaciones. Trata de mantener tu energía positiva para que la estrella siga teniendo éxito y siga teniendo prosperidad en tu vida. En tu suerte, tu día de la suerte es el día viernes. La hora es a las 4 de la tarde. Tu número de la suerte es el 21. Y tu color es el verde y el amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado mucho tu horóscopo para este mes signo de acuario. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita para que todos los videos que yo subo inmediatamente pues les llegue la notificación. Yo los invito a que compartan estos videos, a que le den clic, a que le den me gusta, comenten, para que podamos ser cada día más, más y más personas en esta energía maravillosa de lanza de luz. Si ustedes desean alguna consulta personalizada me pueden encontrar en Facebook. Estoy como tienda esotérica lanza de luz. Ahí me envían un inbox e inmediatamente se les responde. ¿Qué creen? Que los días martes estoy realizando transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes realizar cualquier pregunta, se te responde inmediatamente y es totalmente gratuito. Signo de acuario, yo te deseo que este mes de verdad esa estrella esté limpia, esté pura y tengas éxito y prosperidad en tu vida. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.